Amigos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan y yo soy Mario y ya llegamos, ya estamos aquí. El día de hoy vinimos a ver un ensayo de la obra de teatro Titanio Tecol aquí en el Foro Shakespeare que se va a presentar a partir de mañana sábado, los días sábados de febrero y los días miércoles de marzo. Acompáñennos, esto es Tour 121. ¡Vamos! El autor no me deja, yo sé por qué no me deja, por eso es muy imbécil, decidió llamar Pepe, Pepe Sánchez. El deseo de cualquier héroe, me dice el autor, volver al hogar para ordenar la casa. Esta noche serás mi espejo. Un silencio en el ruido de Avenida México, esquina Sonora. Quiero que seas mi personaje, escribí tu historia. Y me dice que siempre estará mi lado. A mi lado, escribiendo. Seré tu sombra y tu reflejo. ¿Qué quiere contar mi historia, eh? Este güey me aporta algo. Ábrale, comienzo pues. Quiero proponerles un juego. Una gran rayuela. Es un puente insondable, por antiguo y vasto. Desde la tierra. Y el cielo. Un número, que es un mundo en cada casillero. Y yo, de pie. O ustedes, o el actor. Cualquier transeúnte del planeta. Murrillos diminutos que van saltando de casillero en casillero. Buscando la salvación como un actor santo. O el destierro, como cualquier bufón de fe. Quiero proponerles un juego, les digo. El autor escribió una obra. Que puede contarse de asaltos. O incluso omisiones. Lo... singular. Pasará por más que yo no lo quiera. Más que escrito. Mi destino está atrasado. A ver, imagínense. El Olimpo. Era una familia disfuncional allá en Grecia. ¿No? Donde el jefe era Zeus. Y la jefa era Hera. Era, Hera. Era con H. Bueno, y si le pusieron yo. Bueno, y el mojo. Zeus. Tiene hijos con su esposa Hera. Pero igual se coge a la sobrina. Las musas. Un morrillo que se cuesta convertido en águila. Y tiene hijos. Muchos hijos. Por andar coge, coge. Pues no va. Que con una vieja tiene a Dionisio. Dios del vino y la alegría. Del teatro. De las orgías. El teatro. Las orgías. Bueno, y el mojo. Pues Dionisio, que le gusta el sexo más que a mí el alambre de bistec. Pues ahí se coge a Florita. Diosa de la belleza y el amor caudal. O sea, imagínense eso. Dos ninfómanos posando al alicio. ¿A quién podrían engendrar? Pues a Priapo. Fierro machote. Dios de los campesinos y pastores. Vador del instinto sexual y protector contra el mar de ojo. ¿Sí, estos griegos? Los chiquísimos, mano. Bueno, pues no va. Que a Afrodita le es infiel a Dionisio. Y era, era su noche. La jefa de jefas. Se enteran. Maldigo a tu hijo a tener una vergota gigante que esté siempre dura como mástil de escuela. Y ahí lo tiene. Con su berenjen al aire por donde va. Pero la gente no viene conmigo porque... Porque sea un buen macho berrón. O sea, viene porque están solos. Y cuando me conocen, pues como que ya empiezan a confiar. No saben por qué. Pero como que empiezan a confiar. Se sienten guapos, alegres, sexys. Es que yo soy muy transparente. La neta es que a esa fábula del mito le hace falta... Corazón. Verdad es, verdad es, que Narciso se acerca al estanque para mirarse. Pero poco le interesan sus rasgos heredados. Frente a la majestuosa vida de ese ojo de manantial. Narciso no se mira en el agua. Narciso contempla el reflejo del agua en sus ojos. Como el agua a Narciso en el sereno manto de su amor. Ahí están los dos. Sosteniéndose en el lazo invisible de la mirada. Siendo el otro. En este es que se hace el amor. Allá donde comulgan... Nota a Narciso. La mezquindad es impértil. Ningún ególatra preña belleza. La belleza no existe si no es interpretada. Narciso no se ahoga. Narciso se inunda del agua. Una flor tan inmaculada como Narciso no puede brotar de una mirada miserable. ¡Claro que no! El burrillo no se mira en el lago. No es el reflejo de su rostro sobre el fino cristal lo que lo fascina. Sino el mismito reflejo del agua en su pupila. Todo río de montaña sabe que un día se disolverá en el mar. Un verdadero narcisista. Es un místico. Ese soy yo en mi primer casting como actor triple X. Para macho for macho. Produtora gringa con sede en Los Ángeles, pero los usuarios en la web del Medio Oriente. Pagas y te enseñan un catálogo de videos según tu perfil. No sabía lo que hacía. No. A ver si sabía lo que hacía. Solo no esperaba que fuera a darse tan fácil. Es tan fácil. Todo está cambiando tan rápido. Produtora que era mi primera sensibilidad. Pero un cuadro, un colega, pero se lo vio. ¿Para qué, güey? La chamba trae más chamba como por qué charlas. Ya verás, te lo ves una cuenta de la early fans y te vas pa' toda la vida, güey. Con ese pedazo, puta. De una grande pa' ahorrar, güey. Tener cientos de miles de seguidores en todo el mundo. Me quedo callado, no, no hay verdad. Mejor a mi alma. Cantando en las fiestas del cuerpo. En las bodas como si fuera de la noche. Me dan un guapa a la bella. Pero somos pintadas como bandera. Caminando a un chita, caberona. ¿Qué habla extraño? ¿Saben qué extraño? Extraño mis grupos de expedición al campo de las ovejitas desolidadas. Así nos dice el pastor. Bueno, me decía. Nos dice. Todos los sábados por la mañana durante años. ¿No te sé? Mentira. Siempre los sábados llevar la palabra de Dios a los hospitales de alta especialidad, con los niños con enfermedades terminales, los geriátricos, los dojeros. La palabra de Jesús, pues. No evangelizar, no, eh. Que juega. Compartir a Jesús es... Es hacer compañía. Quebrar la rutina de la soledad. Para mí es una alegría enorme recibirlos, recibirlas esta noche. Agradecer a este niñito de no más de cuánto tiene. Hace cuatro años y estuvo y se reía y la miraba enorme. Es una buena señal. Un par de 90 minutos. Y semejante drama. Quiero presentar al equipo que hace posible la obra. Producción ejecutiva, Valentina Campa. Ahí está. Y en el diseño de luces, en la jefatura técnica, en la postproducción de sonido, Bueno, Miguel Ángel Velázquez. ¡Bravo! Agradecerle, por supuesto, a la dirección, a la programación, a la taquilla, a todos los trabajadores de Foro Shakespeare y... ¡Bravo! Nuevamente, Gonzalo Villanueva, de la historia de la patrulla. ¡Bravo! Ha sido para nosotros un enorme desafío este trabajo. Lo hemos disfrutado mucho en su proceso, pero me parece que es extraordinario. Bueno, no voy a hablar. Llegará el momento en todos los casos, Cristian. Gracias, gracias por invitarnos. Tarde de domingo. Claro que sí. Acompañamos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!